Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar la avenida Rómulo Farrell, procedente del anillo periférico y con dirección hacia el eje 5 Poniente, debido a que tenemos un aparatoso accidente donde se ve involucrado un vehículo de transporte público, se trata de un taxi el cual pierde el control y se impacta contra un árbol. Una persona resulta lesionada, el chofer de esta unidad, y es atendida en estos momentos por paramédicos de la Cruz Roja, los cuales le están brindando los primeros suicidios. La circulación se encuentra ligeramente afectada, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tratando de agilizar la circulación en todo este perímetro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.